muy buenos días aventureros y aventureras como veis hoy estoy grabando con la insta 360 go 2 la nueva versión de 64 gb la mejor estabilización y vamos a hacer una prueba a fondo porque vamos a enfrentarla a diferentes condiciones climáticas hoy parece que va a llover es sumergible es impermeable así que no va a tener ningún problema no le hace falta micro porque como veis el micro bien justo abajo de la cámara y le da ahí justo donde refleja mi voz por encima del casco así que espero que se escuche de maravilla obviamente también hace mucho viento y es el día ideal para ponerla al límite y quería aprovechar para contaros que insta 360 no se quería perder la oportunidad de apoyarnos en el dakar y también nos va a aportar su granito de arena en nuestro proyecto destino a dakar no se entretengo más y vamos a darle chicha pero antes de empezar la marcha necesitamos un café así que vamos a poder a tomar algo en fin pero antes de empezar la ruta con una cuesta arriba para el entrando en calor y dándole chichote del bueno una de las cosas que más me gustan es como llevo un casco ligero de carbono y pesa muy muy poco con las cámaras deportivas típicas le aumentas el peso y al final estropeas esto que lo hace tan especial y con esta cámara que sólo besa 27 gramos no le pasa hoy supuestamente decían que iba a llorar pero parece que se va despejando como ya habréis visto entre sus bondades en muchos vídeos es que la lente si la rayáis la podéis cambiar es muy fácil para rosca así que no os tenéis que preocupar de nada y eso me gusta mucho una cámara robusta que le cambia es muy muy fácil las lentes siempre mirando en las curvas por si viene alguien creo que empezaba un tramito divertido si era este claro esto es tramo normal tramo divertido mal divertido no vosotros delante les voy a llevar por el sitio divertido les he pedido que vayan primero para que se lo pasen bien cuando me trajo aquí Mcmartin me lo goce no tenía mucha habilidad pero ahora es un juego de niños y tanto Fer como Alex lo van haciendo muy bien y eso que están las piedras mojadas tres balas me ha caído el barro espero que sea barro y no caiga de la vaca ahora vamos a ir por una parte entretenida es una bajada con mucha piedra se lo van a gozar las vacas es la primera vez que las veo pedazo de cuernos que tienen vamos a ir despacito que pasadas los caballos hay cruzando que locura de sitio esto es fácil luego lo siguiente hay piedras y espero que la insta go 2 esté dando a planos brutales porque es una maravilla llevar algo tan ligero en el casco o sea no notas nada ya le quito el intercomunicador y para flipar comodidad absoluta el peso atrás dejando que vaya la moto y si es necesario tocar el freno trasero y el freno delanteo os recuerdo que es el que nos para la moto bajar las cuestas disfrutarlas y hacerlo bien es muy muy importante vamos dejando espacio a Fer que vaya bajando con calma y aquí en estas zonas donde se puede ir la rueda delantera no tocamos el freno delantero mucho lo pasamos rápido y ya volvemos a hacernos con el control de la moto cuando es muy empinada te sientas aún más allá de la parrilla ahora sí que me hacía una parrillada viendo a las vacas hay mucha piedra divertida que nos quieren quitar la trazada por eso hay que echarse el peso para atrás para que no nos la robe hay que tener cuidado con la vegetación porque estas plantas aunque parezcan así verdes y muy inofensivas pinchan que no veas y cuando no pasan vehículos durante mucho tiempo sobre todo en estas épocas que llueve mucho la vegetación se mete un poco en el camino y te quiere clavar sus pinchos lo que más me gusta de esta cámara pequeña de la insta go 2 es lo bien que estabiliza como en tan poco espacio puede grabar tanto tanto tiempo también porque os recuerdo que es el mismo sensor de la insta x2 lo único que sólo tiene una lente y os preguntaréis por qué llevo dos cámaras lo primero como todos los soportes de estas cámaras son magnéticos te las puedes cambiar rápidamente ponerlas a cargar como los airpods o los auriculares estos inalámbricos mientras que a una se le cava la batería o lo que sea la pongo a cargar cargo la otra me la voy cambiando y así tengo una autonomía de cuatro horas no creo que tenga la pinta de ser por aquí nos hemos confundido toca dar la vuelta y es para abajo no me acordaba que habíamos bajado tanto por esta zona estamos bajando muchísimo un pequeño enlace de carretera y seguimos con la ruta ha sido muy largo el enlace de carretera ha sido coger un poco de asfalto y ya empezar otra vez con estos suelos que me gustan los charcos los pasamos con la rueda trasera espero que podáis disfrutar de este vídeo que grabe el audio como me imagino que lo va a grabar porque me lo estoy pasando muy muy bien me flipa que los divista 360 hayan sido capaz de hacer tanto en tampoco espacio una cámara deportiva al uso pero en un tamaño súper reducido y ahora con almacenamiento que flipas capaz de grabar a 2.7k 50 fotogramas por segundo el modo pro te permite reencuadrar la imagen como si fuera la vista one x2 una pasada no se han dejado nada cámara lenta timelapse time shift time bullet time lo que haga falta y una de las cosas que están muy bien pensado y que me gusta muchísimo es que toda la superficie de la cámara es el botón principal y con un clic se pone a grabar así de fácil no tienes que andar buscando botones con el guante ni nada de eso que al final se te dificulta un poco la labor porque al final tampoco necesitan mucho más con dos cámaras de estas te haces tu kit motoblog 27 gramos cada una nada de peso y la calidad de imagen que saca es espectacular y no se calienta como otras ya caen las primeras gotas pero eso no nos tiene que preocupar porque a la cámara le da igual que llueva o que se caiga el agua a un charco no le va a pasar absolutamente nada espero también que para esta prueba veáis que en ningún momento se me ha quedado pillada la cámara ha ido a las mil maravillas y es súper fiable robusta pequeña le he hecho mil veces lo aguanta todo eso que veis ahí al fondo es castro y más allá está el país vasco y es espectacular todo esto es una auténtica locura justo me pongo el chubasquero y deja de llover pero bueno va a estar chispeando lloviendo al rato si buscáis una cámara deportiva fácil de editar que haces clip rápido te resulta mucho más fácil después el trabajo de recortar porque puedes hacer clip de 15 segundos 30 segundos y si te olvidas como yo trabajo hecho esto resbala que da gusto pero no te has hecho daño no pues entonces no está bien coño que está de arcilla resbala una burrada no 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 puedes si quieres coger ahí la saco la pata y ya está si lo he visto como se te ha resbalado y además justo en la rodera esa es que yo me he bajado de todo modo de la moto y me iba al suelo no aquí no hay nada que agarre pinchos unos tacos de clavo así si si agarraría en estos sitios hay que leer muy bien el terreno si brilla no hay buena idea pasar y puedes ir haciendo trip por las curvas como todos los accesorios son magnéticos vas con dos cámaras y te las vas cambiando una a otra según se van quedando sin batería luego si se te acaba la metes en el estuche de carga y sigue la grabación y me encanta que hayan aumentado la memoria porque si antes te daba de sobra para grabar tus aventuras ahora aún más vamos tomando las curvas y aprovechando los pedaltes ¡que pasada! nos vamos de un lado del Ecomotero y Alex quiere subir por el camino con el césped Hay que tener mucho cuidado porque como está lloviendo, esto resbala muchísimo. No tiene nada de tracción aquí. Ahí por todo el barro. Ahí sí que estaba profundo. Parecía profundo pero no estaba tan profundo. ¡Aventura! Y esto ya sí es una ruta más endurera, con escalones y todo. Ahí bajando los escalones. Y eso confíen que lo han hecho bien. Qué pasada cuando está así con la niebla. Es que da igual. Con sol, con nubes, lloviendo, con niebla. Siempre mola. Te da ahí un aspecto mágico los bosques. Y me encanta. Uy, aquí todas las vacas. Pero no te cruces ahora. Por esta zona si te caes abajo, bueno, no es muy aparatosa la caída porque es puesta abajo. Lo que sí, cuando estás ahí, si te has caído, buscarte la vida para salir, entre toda la vegetación. Hemos comenzado con un día espléndido. Luego lluvia, fuerte viento. Hemos cruzado charcos. Nos lo hemos pasado muy, muy bien. Ya vamos terminando el día. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya gustado esta peculiar prueba que hemos hecho. Ya le he dicho muchas veces, esta es mi cámara preferida. Graba a la perfección. Estabiliza mejor que ninguna otra. Es increíble para solo tener una lente lo que hace. Y doy las gracias a esta 360 por apoyar este proyecto de Destino Dakar. Dejaré el enlace en la descripción para todos los que queréis apoyar el proyecto. Porque necesitaremos vuestra ayuda. El camino va a ser largo y muy duro. También dar las gracias a McMartin, que ha sido el primer supporter. Y todos los que nos estáis apoyando. Muchísimas gracias de verdad. Y si, esta es la cámara que voy a llevar en el Dakar. Ocupa muy poco. La pondré en cualquier lado. Incluso llevaré varias. Cámara on board. Sacaré unos planos que flipas. Todo eso desde la más total discreción. Como ya sabéis hay algunos problemas para grabar ciertas cosas. Así que nos vemos la próxima. Y siempre a tope. Y se escuchan. Y lo eventualmente a mi especial. No lo desgrato. No. 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 Gracias.